Y bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo vídeo del canal. Hoy tengo preparado para ti un tema que creo que te puede interesar, que te puede gustar y que te puede apasionar. Porque vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tus emociones, vamos a hablar de tu gestión emocional y en definitiva vamos a hablar de inteligencia emocional. Creo que puede resultar de tu interés que cojas papel y bolígrafo, porque a lo largo de este vídeo no solo vas a entretenerte, sino que también vas a aprender, vas a aprender cómo gestionar mejor tus emociones. Y por eso te animo a que tomes nota, a que aprendas y a que sobre todo lo pongas en práctica. ¿Qué temas concretos vamos a desarrollar en este vídeo? Bueno, vamos a arrancar viendo qué es concretamente la inteligencia emocional. Seguramente te suene este término, vamos a hacer una muy buena definición de ello. Vamos a ver cuáles son los principales componentes de la inteligencia emocional. Vamos a ver cuáles son los niveles de inteligencia emocional. Hay diferentes niveles y si es así, ¿cuáles son? Vas a aprenderlos. Vamos a ver también un tema interesante y es ¿qué pensaba Aristóteles de la gente a la que se le cancelan los aviones o que les deja de funcionar el wifi? Pues vamos a ver en este vídeo qué pensaba Aristóteles de ese tipo de personas. Y por último, para terminar, vamos a hablar de dos técnicas concretas. Vamos a hablar de técnicas aplicadas al autoconocimiento, a tu autoconocimiento emocional y técnicas aplicadas para la regulación emocional en casos, por ejemplo, de irritación o de enojo. Te garantizo totalmente que si ves el vídeo hasta el final y si aplicas las cosas que te estoy contando en él, seguro que tu vida va a cambiar y tu irritación, tu enojo va a bajar. Entonces, piensa, a lo largo de los últimos tres meses o seis meses, ¿le has levantado la voz a alguien? ¿Te has irritado con alguien? Si es así, este vídeo es especialmente para ti y si no, míralo también porque seguramente a gente de tu entorno le puedas transmitir estos conocimientos y en un futuro también te van a resultar de mucho interés. Así que, ¡arrancamos ya! ¡Vamos allá! Y el primero de los puntos era ¿qué es la inteligencia emocional? Seguramente hayas escuchado hablar de este término. Lo que a la vez se ve más hoy en día en los colegios están al fin empezando a aplicarla ya dentro de programas formativos. Cuando yo estudié había muchísimo más interés por saber que era una raíz cuadrada o una integral o una derivada, me pregunto qué era eso de una derivada, que saber gestionar las emociones con los demás. Pues bien, la inteligencia emocional se define como la capacidad para conocer, entender y gestionar tus propias emociones. Y las emociones de la gente que está a tu alrededor contigo. Entonces, conocer qué emociones estás teniendo en cada momento, saber reconocer, saber entenderlas. En plan, ¿por qué aparece esto aquí? ¿Por qué noto esta sensación de tensión? ¿Por qué noto esta sensación de enojo? ¿Por qué noto esta sensación de vergüenza? ¿Por qué noto esta sensación de ira o de irritación? ¿Por qué noto esta sensación de felicidad interna? Entonces, entenderlas en ti y sobre todo, ser capaz de gestionarlas en ti. Saber regularlas de tal manera que si te viene mal, si va a generar malos resultados en tu vida, si exteriorizas esa emoción, ser capaz de controlarla. De tal manera que salga esa emoción en la medida en la que a ti te beneficia. Entonces, conocer, entender y controlar las emociones propias, pero también las emociones de las personas que están a tu alrededor. Porque en muy buena medida, las emociones de la gente que está a tu alrededor dependen de lo que tú hagas o de lo que tú dejes de hacer. Por lo tanto, la gente con una gran inteligencia emocional es gente que conoce bien sus emociones, que las entiende y además que es capaz de regularlas y las del entorno también. Y hoy en día, una gran inteligencia emocional es más predictiva de tu éxito personal y profesional que un gran coeficiente intelectual. Si hoy en día tú sabes a lo mejor cuál es el río más largo del mundo, cuál es la capital de Zimbabue, no puntúa tanto en cuanto a éxito personal o profesional como otros elementos vinculados con el manejo de las emociones, con la inteligencia emocional elevada. ¿Y cuáles son exactamente entonces esos componentes de la inteligencia emocional? Pues son concretamente dos. El primero de ellos es el autoconocimiento y el segundo es la regulación. El autoconocimiento es ser capaz de poner etiquetas a las cosas, de poner palabras. Del mismo modo que cuando fuiste por primera vez al circo, pues las personas que te llevaron te decían pues estos son los payasos, estos son los elefantes, esos son las llamas y veías la diferencia entre una llama y un caballo o entre un funambulista y un trapecista. Entonces, el ver las diferencias entre esos dos elementos te ayudaron a etiquetar esto es un funambulista, esto es un trapecista, esto es un payaso y a conocer hoy en día la diferencia entre esos tres personajes. Del mismo modo que te enseñaron en un pasado a reconocer los colores, ¿verdad? Si a lo mejor te digo qué color es este pues eres capaz de ponerle inmediatamente una etiqueta una etiqueta es un nombre y si te digo qué color es este inmediatamente tienes también la capacidad de ponerle una etiqueta concreta, ¿verdad? Y diferencias este color de este color. Con las emociones sucede lo mismo tenemos un abanico así de grande de etiquetas emocionales incluso mucho más grande que este que te aparece aquí y ser capaz de etiquetar las emociones con este tipo de palabras te va a ayudar a definir mejor qué es lo que tú sientes o qué es lo que siente la gente que está contigo, ¿vale? Pues a lo mejor tienes a una persona que puedes decir que está furiosa o que está enojada y cuál es la diferencia entre los dos o que está irritada o que está feliz o que está alegre o que está avergonzada entonces el que tú también te puedas identificar cómo estás en cada momento en función de estas etiquetas te va a ayudar a desarrollar muchísimo más tu inteligencia emocional y decíamos que el otro componente es la regulación la regulación es decidir cuáles son las emociones que puedes experimentar externalizar y divulgar y cuáles son esas emociones que tienes que tratar de mejorar su control, de regular de no externalizar porque te pueden generar problemas entonces si a lo largo, por ejemplo de los seis últimos meses le has levantado la voz a otra persona a otro adulto pongamos piensa qué sentido tenía eso ¿vale? eso es porque no has sabido no has sido capaz en ese momento de regular esas emociones de otra manera o tú querías voluntariamente levantarle la voz a ese otro adulto que pueda ser tu pareja que puedan ser tus vecinos que puedan ser alguien en el trabajo que pueda ser tu jefe o tu subordinado ¿vale? tú querías externalizar esa emoción ¿te sirvió de algo de verdad? y dices ¡jo! estoy orgulloso o a lo largo de los seis últimos meses has visto que tenías algún tipo de emoción que dices ¡jo! es que esto no me ha servido de mucho ¿vale? si la respuesta es controlo bien mis emociones significa tengo una buena capacidad de regulación emocional ¿vale? y no os olvidéis que la inteligencia emocional no solo habla de tus propias emociones sino del conocimiento etiquetado de las emociones de la gente que está contigo y también de la regulación de las emociones de la gente que está contigo porque lo que tú haces o no haces puede influir decididamente en las emociones de la gente que te rodea por lo tanto el saber elegir comportamientos y frases concretas para controlar sus emociones seguramente va a hacer que incrementes ese nivel de inteligencia emocional te pongo un ejemplo ¿vale? por ejemplo la gente que tiene inteligencia emocional elevada es consciente que cuando lanza una información a otra persona esa información tiene por fuera como si fuera la monda de una naranja tiene emociones pegadas ¿vale? y hay frases expresiones y formas de decir las cosas que tienen una monda más gorda es decir esa naranja tiene una monda más nutrida o sea tiene más emociones y hay otras expresiones que tienen emociones o bien diferentes o bien nulas por ejemplo cuando tú usas la palabra cállate y la palabra guarda silencio las dos expresiones tienen cargas emocionales diferentes ¿verdad? cargas emocionales diferentes ¿cuál de las dos expresiones cállate o guarda silencio tiene desde tu punto de vista una carga emocional más intensa cállate ¿verdad? muy bien eso es entonces si tú a otra persona le estás diciendo cállate esa persona va a aumentar sus emociones porque tú le estás lanzando ahí una naranja con un aroma muy muy intenso y cuando esa persona reciba esas emociones van a meterse de dentro y a empezar a llenarse por dentro de esas emociones ¿vale? es lo mismo que cuando tú le estás diciendo estás explicando algo a alguien y le dices mira es que parece que no me estás entendiendo bien ¿vale? si tú dices eso o no no me has entendido yo no te he dicho eso si tú a otra persona le dices no me has entendido ¿tiene alguna diferencia con mira creo que no me he explicado bien te lo voy a volver a explicar ¿vale? ¿ves alguna diferencia entre la carga emocional de esas dos expresiones? sí ¿verdad? no me has entendido atribuye la culpa a la otra persona por lo tanto esa frase la va a recibir la persona se le va a meter la emoción aquí la emoción le va a empezar a crecer por todo y va a empezar probablemente a distanciarse de ti a dejar de sintonizar contigo o a veces incluso a cabrearse ¿vale? tenemos entonces que detectar eso o cuando tú a una persona le dices oye ¿por qué no han venido tus hermanos? ¿vale? fíjate ¿por qué no han venido tus hermanos? ¿es lo mismo que cuál es la razón de que no hayan venido tus hermanos? ¿vale? ¿cuál es la razón de que no hayan venido tus hermanos? fíjate aquí ya es un poquito más sutil la diferencia ¿verdad? habitualmente cuando tú empiezas una pregunta ¿por qué? la otra persona suele recibir que le estás pidiendo explicaciones como si estuviese haciendo algo mal ¿vale? y cuando usas cuál es la razón esa carga emocional externa es más liviana más suave por lo tanto esa persona no va a reaccionar de esa misma manera ¿vale? tenemos muchísimos ejemplos os voy a contar el último por ejemplo si dices mira eso es lo que tú te crees ¿vale? eso es lo que tú te crees tiene una carga emocional o si decimos mira ese es tu punto de vista tiene una carga emocional diferente ¿eres capaz de diferenciarla? vale pues si eres capaz de diferenciarla significa que tienes un buen conocimiento emocional de gestión emocional y que puedes decidir cuando lanzas una frase o cuando lanzas la otra decíamos que la inteligencia emocional es la habilidad también de gestionar las emociones de la gente que está a nuestro alrededor porque si yo uso una determinada frase lo que estoy haciendo a veces es generar enojo en las otras personas ¿lo veis? enojo o ira o irritación o distanciamiento hacia mí entonces yo en lugar de decir mira eso es lo que tú te crees yo voy a utilizar otra frase como mira eso es tu punto de vista yo tengo otro diferente que tiene cargas más livianas a nivel emocional y estos serían los dos componentes de la inteligencia emocional el autoconocimiento y la regulación pasamos ahora a hablar del tercero de los puntos los niveles de inteligencia emocional bien tenemos tres niveles diferentes de inteligencia emocional en los cuales tú te puedes encontrar con más frecuencia ¿vale? tendríamos un nivel uno de inteligencia emocional el más bajito en donde tú no eres consciente una buena parte de las veces de las emociones que tú tienes ese nivel uno es el que experimenta la gente que dice por ejemplo que yo no estoy cabreado ¿vale? que no estoy cabreado que es mi forma de hablar ¿vale? yo hablo así hablo fuerte y si no te vale pues vas a otro lado y ya está pero no me vengas con que estoy cabreado que como te chillo que mal te trato pues es mi manera de hablar y ya está ¿vale? déjame en paz que lo único que haces es criticar joder y yo siempre diciéndome que estoy cabreado estoy cabreado ¿vale? entonces esa gente que no es capaz de darse cuenta de esa externalización de emociones que tiene estaría en el nivel más bajo de inteligencia emocional que es no ser consciente de las emociones que estás externalizando que estás sacando que estás proyectando o no ser consciente de las emociones que tienes que yo te grité que yo te grité que yo que te iba a gritar ¿vale? entonces el segundo de los niveles el nivel número dos es ser consciente de tus emociones pero a posteriori es decir después de que ya salieses de esa acción determinada por ejemplo pues a lo mejor te alteras tienes una emoción de explosión hacia otra persona le llevas a levantar la voz por ejemplo porque estás irritado tienes sida o tienes enojo y pues a lo mejor metes un poco la pata en cómo externalizarlo ¿no? y luego después de esa situación piensas un poco y dices joa pues he metido la pata que barbaridad no tendría que haberme puesto así creo que le ha sentado mal como es lógico tendría que haberlo dicho de otra manera entonces bueno a veces incluso le voy a pedir disculpas ¿vale? a veces dices oye perdona porque me he pasado entonces ese sería el siguiente nivel el nivel dos de inteligencia emocional es cuando tú eres consciente de tus emociones pero después ¿vale? cuando ya ya no hay vuelta de hoja cuando ya pues no las has conseguido regular en ese momento y lo intentas hacer después ¿vale? ese es nivel dos en algunas ocasiones probablemente hay ese estado en el nivel dos tú eres capaz de reconocerte en ese nivel ¿sí? ok el nivel tres de inteligencia emocional que es el más elevado es ser capaz de gestionar y regular tus emociones a medida que se van produciendo ¿vale? pues a lo mejor llega una situación en donde dices uy como tengo el corazón me está alterando pues esto suele pasar a veces con el tráfico ¿no? cuando vas conduciendo por la ciudad y se te empiezan a meter coches de izquierda el coche por la derecha que no ponen el intermitente luego el de adelante va y te frena de golpe luego el de adelante te frena en un semáforo en ámbar ¿en ámbar? pero bueno ¿cómo me frenas en ámbar? hombre ¿cómo me frenas en ámbar? y te paras que te voy a comer por detrás entonces notas que te estás empezando a alterar porque además tú llegas tarde a una reunión porque tenías que haber estado ya aparcando y todavía te faltan como 10 minutos entonces se te entra una tensión por aquí te llena entonces estás dándote cuenta de que está habiendo esos cambios y dices uy como siga así voy a explotar ¿vale? entonces el nivel 3 es ser consciente de cómo está el corazón ser consciente de cómo está tu respiración ser consciente de cómo los pensamientos empiezan a ir a toda la pastilla entonces ser capaz de decir mira voy a respirar con calma ya no puedo hacer ya no puedo hacer nada por cambiar esta situación por más que apure voy a llegar tarde a la reunión tendré que gestionar esto de otra manera para no estallar lo voy a tranquilizar voy a poner un poquito de música aceptar la situación que estoy viviendo ¿vale? entonces las personas que están en este nivel 3 son conscientes de las emociones a medida que se empiezan a producir ¿vale? y son capaces de decir voy a llevar a cabo técnicas concretas que pueden ser por ejemplo de respiración diafragmática o de cambio de pensamientos como vamos a ver dentro de un momentito en este vídeo que son las que de verdad te van a ayudar a gestionar mejor tus emociones ¿vale? vas a ver dentro de un momentito como esas técnicas prácticas te pueden ayudar a ti muy bien bueno vamos con el siguiente de los puntos que teníamos en el programa ¿recuerdas cuáles? que pensaba Aristóteles de la gente que se enoja con algo que tenga que ver con volar en avión o cuando no le funciona el wifi bueno Aristóteles Aristóteles decía algo súper interesante que te animo a que lo escribas porque te va a resultar de ayuda Aristóteles decía que enojarse es fácil lo difícil es hacerlo con la persona correcta en el momento correcto de la forma correcta y en la intensidad correcta cuatro elementos con los que describía Aristóteles que es especialmente difícil enojarse ¿te estás enojando con la persona correcta? ¿estás enojándote de la forma correcta y en el momento correcto? ¿estás usando la intensidad correcta? Aristóteles afirmaba que habitualmente nos equivocamos al elegir alguna de estas cosas recuerdo por ejemplo una de las últimas veces que tuve que venir de Canarias a la península regresaba a casa y me cancelaron el vuelo y bueno me puse a buscar qué otras alternativas había para regresar a casa para regresar a Valencia y una de las personas que venía conmigo en ese vuelo cancelado se puso en el mostrador de la compañía aérea a empezar a chillarle y menospreciar e insultar a la persona que tenía detrás del mostrador esa persona de la compañía aérea de una manera terriblemente enojada levantando la voz super furioso si estuviera allí Aristóteles en ese momento con su túnica blanca y su barba se pondría al lado de este señor enojadísimo que estaba este señor y le diría disculpe caballero ¿es esta la persona adecuada con la que usted tiene que enojarse? ¿es esta la forma adecuada? ¿es este el momento adecuado para enojarse? ¿y es esta además la intensidad adecuada con la que usted tiene que enojarse? si la respuesta fuera a alguna de estas cuatro preguntas no, no es significaría que esa persona está desarrollando una inteligencia emocional más bien baja porque no es capaz de gestionar bien alguno de esos cuatro elementos diferentes ¿vale? del mismo modo que si cuando se te va el wifi te empiezas a cabrear con no te va que tienes que entregar un trabajo y resulta que lo tienes que mandar por correo electrónico y te pones ahí todo furioso y llamas a tu compañía de teléfonos por teléfono es que hasta lo super cabrado y explotas Aristóteles pues cuando tú termines la llamada de teléfono se pondría a tu lado y te diría le has gritado a esa persona que te ha atendido por teléfono ¿es esa la persona con la que tú tenías que externalizar tu furia? ¿es esa la intensidad? ¿era la forma? ¿es el momento? ¿no? y si la respuesta es sí fenomenal porque significa que tienes una muy buena inteligencia emocional ojo hay veces en donde externalizar un enojo una ira una rabia y hacerlo de manera muy intensa a veces aciertas ¿vale? a veces es correcto es lo que tienes que hacer entonces si lo estás haciendo de esa manera identificando que tu externalización del enojo es con la persona en la forma y la intensidad y en el momento correcto perfecto ¿vale? entonces Aristóteles te decía que no se te vayan esas cuatro cosas de la mente muy bien y pasamos con ello al último de los puntos al punto 5 en donde te voy a hablar de técnicas concretas para manejar el autoconocimiento emocional y por otra parte técnicas concretas y prácticas para mejorar el autocontrol emocional ¿vale? el autocontrol la primera de ellas para mejorar el autoconocimiento tienes que convertirte en un monitorizador o monitorizadora de tus estados emocionales ¿vale? lo que dice mucha gente que viene a mi consulta es es que yo cuando me enojo no me puedo controlar exploto y no hay manera de controlar eso es porque estás tratando de controlarte aquí en este punto de aquí que ya es muy muy elevado en esta parte de la gráfica ¿vale? tú vas subiendo 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 pero tratas de gestionarlo aquí pero antes de llegar aquí hay algunos puntos en concreto en donde están pasando cambios en tu forma de pensar están pasando cambios en tu cuerpo entonces una técnica es monitorízate también desde aquí ¿vale? porque aquí va a ser tremendísimamente difícil para ti gestionar tus emociones por ejemplo de ira o de irritación cuando las emociones ya están muy exaltadas muy externalizadas de una manera muy exagerada no vas a ser capaz de controlarte entonces una de las primeras técnicas es aprender a detectar cosas que te enfurecen que te irritan que te generan emociones muy intensas y detecta desde que empiezan a aparecer para regularlas mejor y la segunda la técnica para mejorar el autocontrol para esto me gustaría plantearte un ejercicio esto que te voy a decir te va a servir de muchísimo de verdad porque es algo que llevo 17 años aplicando con pacientes en consulta y es una de las cosas que mejor les ayudan a regular estados en este caso de irritación ¿vale? para eso me gustaría que terminases esta frase ¿vale? esta frase que aparece aquí me irrita y que la termines con algo de tu vida con cosas de tu vida párate a pensar ¿cómo termina esa frase en tu vida? ponme algún ejemplo ¿qué es lo que a ti te irrita? por ejemplo me irrita pues la gente que se mete en el carril de la izquierda en las rotondas ¿vale? cuando yo estoy por el carril de la derecha y se cruza delante de mí para salir por la salida que hay a la derecha sin poner el intermitente y esa gente que digo gente esa gentuza a mí me irrita ¿vale? eso sería un ejemplo ¿cuál es tu ejemplo? venga te doy dos o tres segundos para pensarlo porque te va a servir ¿cuál es tu ejemplo? quizás tengas ya algún ejemplo ¿verdad? un paciente me decía ayer me decía a mí lo que me irrita es la gente que va con paraguas por la cornisa por la parte más pegada al edificio ¿no? si llevas paraguas deja la parte pegada al edificio para la gente que no lleva paraguas es que eso cae de cajón y me irrita y estoy a punto de de verdad me ponen de los nervios o la gente que va así caminando despacio por la acera y que van unos pegados a otros unos al lado de otros digo y que yo me tengo que bajar a la carretera para adelantarles pero esa gente esa gente me irrita cuando vayan ¿vale? esto son ejemplos de cosas que he visto que me han contado en consulta de gente que se irritaba como tú has como tú has podido escribir ahora cosas que te irritan ¿no? que es normal que te puedan irritar lo que me gustaría transmitirte ante esas situaciones en concreto es que si tú estás aquí por ejemplo y eso que te irrita está aquí ¿vale? es algo externo a ti vamos a señalarlo por ejemplo con una X si tú tuvieses que dejarte irritarte o sea si te quisieras encontrar bien porque el estado de irritación es un estado alterado un estado que te genera disgusto si algo externo a ti te irrita y tú quieres estar bien lo que tendría que suceder es que este elemento externo a ti cambiase ¿verdad? que fuera diferente que disminuyera o que desapareciera de tal manera que si eso no está tu irritación bajaría por lo tanto sabiendo esto tu esfuerzo se centra en tratar de disminuir eso o eliminar eso es decir tu esfuerzo se centra en quitar algo externo hacia ti ¿vale? pues bien una de las cosas que me gustaría transmitirte la más importante es que si eso que se está externo a ti fuese realmente lo que te irrita todas las veces que aparece eso probablemente tú te irritarías y además te irritarías en el mismo nivel ¿verdad? es decir todas las veces que alguien se cruza por delante de ti sin ponerte el intermitente te irritarías y además en el mismo nivel todas las veces que va gente caminando despacio por la acera te irritarías y además en el mismo nivel todas las veces que va gente con el paraguas por la parte de la pared cuando llueve te irritarías y además en el mismo nivel y sabes que esto no es cierto ¿por qué? porque hay veces en donde pasan esas cosas y no te irritas en el mismo nivel tu irritación es diferente ¿vale? hay veces en donde a lo mejor te han dado una magnífica noticia por la mañana y estás súper feliz caminando por la calle y además no llevas especial prisa para ir a ningún sitio y te encuentras tres señoras mayores caminando despacio por la acera y tú tienes que bajar a la carretera para adelantarlas y haces y les adelantas sin más importancia ¿verdad? o hay veces que llueve pero que a ti te acaban de dar una noticia extraordinariamente bonita y estás también feliz mojándote porque no llevas paraguas pero estás feliz y te encuentras a personas que van con el paraguas por la parte de la pared por la parte del edificio y no te importa demasiado ¿verdad? si eso es así ya no tiene sentido que sea lo que está fuera de ti lo que te irrita porque si lo que te irrita es lo que está fuera de ti siempre te irritaría en el mismo nivel y de la misma forma y por otro lado si es esta X lo que te irrita la gente que estuviera cerca de esta X también se irritaría porque si es el elemento externo lo que irrita toda la gente que esté alrededor del elemento externo se irritaría en el mismo nivel o en la misma medida del mismo modo para que me entiendas que si es un fuego el que quema las personas que estén cerca del fuego se pueden quemar y además se van a quemar en la misma medida ¿por qué? porque es el fuego el que quema ¿vale? es el elemento externo lo que genera el daño pero aquí tenemos curiosamente que ante este elemento externo que es tu X la cosa de tu irritación la gente que está alrededor es posible que no se irrite alguna ¿verdad? hay gente que dice pues yo a esas cosas paso yo a esas cosas no les doy importancia y hay otras personas que dicen yo también paso y otras personas que dicen no, no a mí también me irrita entonces si existe una diferencia entre la gente que está alrededor significa que lo que irrita no puede ser el elemento irritante que tú piensas que es el elemento irritante vamos tiene que ser algo diferente ¿vale? porque si no todos los elementos de aquí se irritarían a la misma medida entonces si no es esto lo que te irrita ¿qué puede ser? pues la respuesta la tienes en lo siguiente es justo lo que está aquí dentro lo que te está irritando lo que está entre tus orejas lo que está en tu mente los pensamientos que tienes con respecto a eso externo es lo que está generando tu irritación y eso es lo que te va a generar un avance en tu inteligencia emocional ser capaz de reconocerlo y controlarlo porque si tú recibes esta buena noticia que tu irritación está en tu cerebro más que en las partes externas te está dando acción sobre ello te está generando ¿qué puedes hacer tú? porque si lo que hay que cambiar es lo externo va a ser tremendamente difícil para ti conseguir cambiar el mundo no puedes cambiar todos los conductores del mundo para que salgan de las rotondas poniéndole intermitente nunca lo vas a conseguir incluso aunque te pongas con carteles en la calle por favor señores pongan la intermitente cuando salgan de las rotondas no lo vas a conseguir no está en tus manos entonces la buena noticia es que tu irritación parte de lo que tú tengas en la cabeza y no tanto de lo que hagan o dejen de hacer conductores externos gente que va con paraguas mujeres que van caminando despacio por la calle etcétera etcétera está en tu mente y la psicología ha descrito de una manera pormenorizada los pensamientos que tienes dentro de tu cerebro dentro de tu mente que son los que están generando irritación y conociéndolos va a ser más fácil para ti modificarlos por otros pensamientos más saludables y ¿qué pasa si? el pensamiento que tienes en la cabeza se modifica por otro pensamiento más saludable pues lo que significa es que tu irritación baja y vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de pensamientos que si los tienes en la cabeza te van a generar irritación hacia los elementos externos y si consigues modificar esa manera de pensar que lo vas a conseguir tu irritación y tu malestar va a bajar significativamente vamos con ellos y el primero de esos pensamientos es ojalá los demás se pareciesen más a mí si tú tienes ese pensamiento en la mente y te digo que lo tienes lo que va a suceder contigo es que vas a generar más irritación con más frecuencia si piensas ojalá los demás se pareciesen más a mí está prediciendo momentos de discusión con tu entorno momentos de irritación motivado porque no te encuentras nada bien cuando eso que es diferente a lo que tú haces aparece por ejemplo un paciente me decía hace unos años que le irritaba muchísimo cosas que hacía su pareja por ejemplo una de las cosas que hacía era cuando su pareja se comía yogur por ejemplo luego dejaba la cucharilla sucia en el fregadero la dejaba en el fregadero y él decía me irrita muchísimo ver la cucharilla sucia de yogur en el fregadero ¿por qué no la lava? ¿por qué le pasó un agua y ya está? ¿por qué tiene que hacerlo? y tenemos discusiones gordísimas por eso ojalá se pareciese más a mí ese pensamiento que estaba causando su irritación porque su pareja que venía también a consulta venía por terapia de pareja decía pero a ver yo dejo la cucharilla porque para mí no tiene sentido mojarme las manos con jabón y tal con lo irritante que es el jabón que me estropea las uñas simplemente por una por una cucharilla yo lo que hago es cuando ya se van acumulando más cosas pues yo friego las cosas todas yo no dejaría tres platos una cacerola y la cucharilla ahí pero por una cucharilla nada más no me voy a manchar no me voy a mojar las manos y a echarles detergente a las manos y tampoco me voy a parar a coger los guantes por una misa y la cucharilla ¿vale? entonces la irritación aquí de él del marido en este caso de este matrimonio era que tenía la necesidad de que los demás se pareciesen más a mí y todas las veces en las que tú tengas este pensamiento en la cabeza va a generar irritación y tanta más irritación cuanto más intento intenso sea este pensamiento entonces detéctalo ya porque en la medida en la que tú autorices a los demás a llevar a cabo un comportamiento como ellos quieran tener al fin y al cabo no eres un como se dice estas personas que tienen títeres con cuerdas ¿no? no estás moviendo y manipulando los comportamientos de otra persona que pueda ser tu pareja tu pareja tiene que notarse libre para llevar a cabo también determinados comportamientos y si algo te desagrada o te disgusta ser capaz de llegar a una negociación o un arreglo beneficioso ¿vale? pero en la medida en la que tú pienses ojalá se pareciera más a mí y cuanto más intenso sea ese pensamiento más rabia vas a desatar ¿no? al igual que la gente que no pone el intermitente el pensamiento que hay ahí detrás es ojalá os pareciéreis más a mí que yo pongo el intermitente para salir de la rotonda ¿no? ojalá os pareciéreis más a mí que yo cuando llevo paraguas yo no voy pegado a la pared ojalá os parecéis más a mí que yo cuando voy caminando por la calle si veo que molesto pues me aparto y voy mirando de vez en cuando para ver si escucho pasos a mi espalda que no esté molestando entonces en la medida que te irritas es porque deseas o piensas que los demás se parecieran más a ti el segundo de los pensamientos que te va a generar irritación es la necesidad de aprobación necesidad de que los demás estén de acuerdo contigo vean que lo que haces es así que no te digan mira lo estás haciendo mal se hace de otra manera ¿y quién es quien más te va a afectar? pues tu entorno cercano cuando tu pareja tus amigos tus compañeros de trabajo te dicen que te has equivocado o que lo estás haciendo mal eso genera pensamientos de ¡ay! necesito la aprobación necesito que estén de acuerdo conmigo y cuanto más intensos estén en tu cabeza esos pensamientos mayor va a ser tu irritación ¿qué la está causando entonces? ese pensamiento de la necesidad de aprobación no lo que hagan los demás no lo que te dicen los demás ¿vale? vamos a verlo como ejemplo tengo una paciente que tiene un niño pequeñito y su madre la madre de la paciente le está diciendo de vez en cuando cómo criar a su hijo cómo darle de comer cuándo acostarle cuándo dejarle ver la televisión cuándo dejarle ver el móvil con videojuegos le está dando instrucciones a su hija a mi paciente sobre cómo educar al hijo de la paciente esto dice que la irrita tremendísimamente que su madre se meta en la educación que le da a su hijo cuando yo le pregunto termina la frase me irrita ella dice me irrita a mi madre ¿vale? y lo subraya mi madre entonces yo le planteo tu madre es algo externo a ti es algo que está fuera de ti ¿vale? lo que te está irritando realmente es es la necesidad de su aprobación de que ella esté de acuerdo contigo porque ¿qué pasaría si tú lo que piensas es que ella puede tener su propia opinión? que ella te puede decir realmente transmitir lo que opina de eso ¿vale? y que está en su derecho del mismo derecho que del mismo modo que tú tienes derecho a opinar sobre lo que ella hace y te gusta que ella no se irrite no se cabree cuando tú opinas sobre un comportamiento suyo tú deberías el darte cuenta de que no es lo que subrayas tu madre la que genere tu irritación sino algo que está dentro de tu cerebro dentro de tu cabeza que es la necesidad de que ella esté de acuerdo contigo es otro de los elementos quizás más más importantes otro de los pensamientos que va a generar más irritación en ti es la necesidad de justicia la necesidad de justicia porque cuando no aparece justicia en tu entorno la gente tendemos a irritarnos ¿vale? por ejemplo cuando alguien se te cuela en la cola del cine y dice me irrita me irrita ¿vale? o cuando tú le regalas algo por San Valentín a tu pareja y tu pareja no te regala nada por un cumpleaños y tu pareja no te regala nada ¿vale? es como que necesitas que el mundo sea justo necesitas encontrar esa justicia ¿vale? y cuando no aparece esa justicia te irritas tiene que llegar un momento en tu vida en donde alguien te diga que el mundo no es justo que el mundo no es justo y que tratar de luchar y buscar esa justicia te va a generar mucha irritación en algunas ocasiones hay veces en donde es mejor darle a la gente a veces la libertad de elegir por ejemplo cuando no te regalan algo y tú sí que has regalado decir mira tienes la libertad de elegir si me regalas o no me regalas ¿vale? no te genero la obligación de hacerlo porque yo lo haya hecho antes cuando tu pensamiento es ese cuando tu pensamiento es no te genero la obligación de hacerlo aún incluso que yo lo hubiera hecho antes entonces muchas situaciones de irritación desaparecen porque disminuyes esa necesidad de justicia y otro de los pensamientos es no aceptar el mundo tal y como es recuerda no aceptar el mundo tal y como es porque cuando suceden cosas en tu entorno y en tu cerebro dices no lo acepto no acepto lo que está sucediendo ¿vale? entonces es cuando aparece de repente la irritación esa cosa que tú quieres aprender a controlar mejor no aceptar el mundo tal y como es significa por ponerte un ejemplo mira hace unos días estaba comiendo con una amiga ¿vale? estábamos comiendo y habíamos pedido postre de postre crema catalana ¿vale? entonces estábamos comiendo y en un momento determinado ella está comiendo y se le cae un poquito de crema catalana encima de un vestido que llevaba un vestido así ceñido de tubo se le queda un poquito se le cae aquí y ella hace ¡wow! mierda joder se levanta y dice ¡hostia! es que no hago para salir de casa ¡joder! siempre manchándome el vestido nuevo coge una servilleta de esas de papel la pasa así encima de la crema catalana y va y deja mucho más rastro de crema catalana y mucho más rastro de papelitos de la servilleta que le manchan todavía más el vestido y se enfurece más ¡mierda! ¡joder! no sé qué ¡guau! ¡guau! vemos entonces esta irritación que le sube ¿vale? cuando seguramente en alguna ocasión tú te hayas manchado igual que se ha manchado ella y tu respuesta de irritación no ha sido tan elevada ¿qué es lo que está diferenciando la situación? lo que la está diferenciando es en qué nivel aceptas el mundo tal y como es o no lo aceptas cuando no lo aceptas es cuando surge irritación y hace unos meses a mí me sucedió también algo así que me sentí también un poco estúpido pues estaba bajando a la calle para coger el coche iba acompañado de una amiga que íbamos a coger el coche para ir al centro de Valencia y cuando estoy acercándome al coche hago así los pantalones y digo ¡mierda! las llaves joder las dejé arriba joder y ella se gira hacia mí y me dice Fernando pues a ver subes las coges y vuelves a bajar ¿no? y yo digo pues es verdad ¿vale? es decir es verdad qué sentido tiene esta irritación que he generado aquí que no me sirve para nada para qué me sirvía el estar irritado en ese momento ¿verdad? entonces lo que me estaba sucediendo ahí es que no estaba aceptando la realidad tal y como se estaba produciendo y en la medida en la que tú no aceptas la realidad tú vas a tener más irritación ¿vale? lo que yo pensaba con esta chica a la que se le había caído la crema catalana en el vestido lo que yo pensé fue pues cuanto antes lo aceptes antes lo superas ¿no? cuanto antes lo aceptes antes lo superas entonces acuérdate con frecuencia de esa frase cuanto antes lo aceptes antes lo superas y cuando empieces a notar que te irrita mete rápido esa frase y te va a ayudar a controlar mejor tu ira o tu irritación fíjate que eso no significa cambiar el mundo externo cambiar la X de la que hemos hablado antes eso significa cambiar lo que está dentro de tu cerebro y cuando cambias lo que está dentro de tu cerebro aunque la X no cambie tu irritación cambia y ahí tienes la clave de lo que te estoy diciendo es cierto es aplicable a tu vida ¿vale? venga y el último de los pensamientos de los que te quiero hablar es el no cumplimiento de expectativas no cumplimiento de expectativas es otra de las causas de irritación ¿qué te irrita? pues que tú esperabas algo y no admites que eso que esperabas no se cumpla y cuando eso no se cumple genera malestar ¿vale? por ejemplo quedas con con alguien para comer el sábado a mediodía ¿vale? y tú no habías hecho planes el sábado porque eres voy a comer con esta persona y resulta que el sábado por la mañana te llama y te dice oye mira que es que me han venido los primos míos a casa y son las 11 de la mañana ahora habíamos quedado tú y yo para comer pero es claro como han venido a casa no les voy a decir que se marchen entonces que ya comemos otro día ¿vale? ¿vale? ¿eh? ¿y cómo te encuentras? ¿cómo te quedas tú? pues no te entra un poco de irritación o mucha irritación es que habías quedado conmigo es que tal es que decir cuando algo no cumple las expectativas tiendes a irritarte ¿vale? entonces cuando eso sucede el irritarte no tiene ninguna lógica ni sentido para ti no tiene utilidad es mejor gestionar las cosas de una forma diferente en lugar de enfurecerte mira si puedes gestionarlo de otra manera para que esa situación no se apodere de ti para que esa irritación no se apodere de ti en definitiva estos días precisamente estoy impartiendo una formación en atención al paciente en uno de los hospitales privados de Valencia y me dicen mis alumnos la gente de atención al paciente que ven irritación todos los días ¿por qué? porque la gente acude al hospital privado pensando que al tratarse de un hospital privado les van a atender nada más lleguen va a ser súper rápido no van a tener que hacer ninguna cola y van a ser recibidos de inmediato y lo que sucede es que en este hospital privado como prácticamente todos me imagino pues sí que tienes que hacer colas sí que tienes que esperar entonces la gente al llegar se enoja se cabrea grita chilla y es bastante frecuente esto y bastante molesto tanto para los otros pacientes como para el personal del hospital entonces ¿qué es lo que está generando aquí la irritación? podemos pensar la espera o podemos pensar las expectativas de los pacientes que llegan al hospital porque son expectativas que se alejan de la realidad ¿vale? pues entonces si eso fuese así lo que tendría que suceder es cuando vas hacia el hospital pensar supongo que me atenderán rápido pero también puede ser que me atiendan lento que tenga que esperar si tú tienes esas dos expectativas pasa algo con tu irritación se modula si las expectativas tratas de generar un abanico de expectativas en lugar de una única cosa ¿vale? igual que cuando yo quedaba con mi pareja podría ser puede ser que ella tarde poco pero también puede ser que ella tarde mucho hacer un cambio de expectativas genera un nivel de irritación diferente en ti genera una respuesta emocional diferente la respuesta es que habitualmente sí que la genera actúa con lo que tú puedes actuar que es el aceptar que el mundo a veces es diferente y aceptar que las expectativas que tú te generas no siempre tienen por qué producirse ¿vale? hasta cierto punto es lógico que te encuentres irritado al fin y al cabo cuando un cerebro cuando un cerebro humano hace un plan ¿vale? cuando genera una idea lo que está haciendo es que unas neuronas se estiren hacia otras para generar un pensamiento una idea diferente ¿vale? entonces esta neurona se estira y cuando toca y contacta con la otra neurona aparece ahí un pensamiento diferente ¿no? una idea una programación mental diferente si cuando surge un plan en tu cerebro tiene una conexión neuronal que identifica ese plan y hace que tú lo recuerdes que tu memoria te lo traiga de nuevo cuando alguien te rompe ese plan tus neuronas ahí dicen ¡pras! y sale ahí una chispa y dicen pues esto que estábamos construyendo que habíamos edificado que habíamos montado un andamio super chulo pues se nos va a destruir ¿vale? y ahora hay que montar otro andamio y todo el esfuerzo que han hecho tus neuronas para tocarse unas a otras pues no ha servido de nada por eso a tu cerebro le fastidia y le fastidia más cuanto más grande es el andamio por eso cuanto menos cuanto más frustración de expectativas haya de otra persona hacia ti por ejemplo porque tenías algo super planificado tremendísimo y tal y esa persona pues hace algo que te hace derrumbar todo el andamio de neuronas que habías construido para identificar ese plan pues más furia te va a surgir cuando piensas que el problema es el comportamiento de la otra persona menos furia te va a surgir si atribuyes la responsabilidad a que tú tenías unas expectativas y no has generado un abanico más amplio de expectativas que contemplasen una posibilidad diferente bueno y hasta aquí este vídeo que ha salido larguito hoy espero que estés hasta el final que te hayas quedado y que te haya gustado si es así pues te agradezco que lo compartas quizás a alguna otra persona de tu entorno le podría ayudar le podría interesar hemos hablado hoy de inteligencia emocional y de la importancia que eso tiene en tu vida pero también en la vida de la gente que te rodea espero una vez más de corazón que te hayan gustado mis palabras que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego ¡Suscríbete al canal!